Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a empezar este webinar sobre Wi-Fi 6 o lo que es la nueva categoría 802.11ax. Solo demos un par de minutos nada más para ver si entra más gente. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cualquiera? Hola. 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 ¿Cualquiera? ¿Cualquiera? Hola. ¿Cualquiera? 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 varias cuestiones que se empezaron a agregar. Salió el primer concepto de lo que era multi-user MIMO, lo cual vino a revolucionar otra vez todo el mercado del Wi-Fi. Y empezamos a ver otra vez cuestiones en donde empezaban a salir access points de 3x3, 2x2, 4x4, Wave 2, en donde ya empezaba todo el concepto de multi-user MIMO. Y es básicamente en donde nos hemos encontrado. Actualmente, pues digo, empezó a salir como prestandar el año pasado todo lo que vendría siendo 802.11 AX. De hecho, el AX se le empieza a conocer ahora como de alta eficiencia. Y voy a hablar un poquito más de todas estas cuestiones. Una de las cuestiones importantes es que en realidad no es tanto que AC hubiera tenido velocidades despreciables. La verdad es que teóricamente AC Wave 2 podía llegar hasta 6.9 gigabits por segundo. La verdad es que con el salto de la nueva tecnología estamos esperando llegar a unos 10 gigabits por segundo. Si se fijan, el salto no es tanto, pero tiene muchísimas cuestiones en donde ahora el juego empieza a ser en que la velocidad sea real para el usuario final. Todos los estándares anteriores en realidad nos estábamos concentrando en brincos en velocidad. Pero estos brincos en velocidad uno, ya cuando veíamos toda la eficiencia y la congestión que existe hoy del Wi-Fi, en realidad empezaban a haber muchísimos problemas de toda esta situación de que el usuario final no lo veía tanto. ¿Qué es lo que pasa realmente? Veamos un poco lo que vendrían siendo los distintos estándares N, AC y AX. Una de las cuestiones es este, también para mencionar el por qué el AX, de hecho ya se empieza a llamar Wi-Fi 6, seguramente por ahí ustedes lo han de haber estado escuchando mucho más, es porque con la salida del estándar AX es que el Wi-Fi Alliance empieza a tratar de hacer algo mucho más homogéneo en cuanto a llamarle saltos de generación y no tanto como estándares. Entonces, si vemos los saltos de generación, pues teníamos 802.11 A, B, G, N, AC y ahora tenemos AX. Y entonces cada uno de ellos ahora es una generación en donde empezábamos con el B que era primera generación, A segunda generación, G tercera generación, N cuarta generación, AC quinta generación y ahora AX es la sexta generación o Wi-Fi 6. Hablando un poco de todos estos saltos de lo que ha pasado entre N, AC y AX, si ustedes se fijan el poder llegar a estas velocidades ha sido una cuestión de tecnología muy importante. En N empezábamos a tener canales de 20 y de 40 MHz. En AC empezamos a tener de 80 más 80 y de 160 y estos mismos están respetando ahora en AX. Empezamos a tener un poco de canales un poco más amplios. Esto es algo que también voy a comentar, porque hay unas cuestiones que son importantes en este sentido. Todas las tecnologías ya de N en adelante empezaron a utilizar lo que vendría siendo una tecnología llamada OFDM o Orthogonal Frequency Division Multiplexing. En pocas palabras, lo que empezábamos a hacer es empezar a tener subcarriers. Desde N empezábamos a tener subcarriers y estos estaban empezando a separarse en frecuencias ortogonales cada 312 KHz. Esto, por ejemplo, en AX es una de las cuestiones que empieza también a cambiar. La división de subcarriers ahora es menor y el tener estos 78 KHz me permite ahora tener más subcarriers en el mismo canal de 20 MHz o de 40 o de 80 MHz que antes utilizaba. Esta es una de las cuestiones importantes. Otra de las cuestiones que son muy importantes es que el tiempo de símbolo, en pocas palabras, son los tiempos que utilizan las tecnologías para poder estar detectando lo que vendría siendo la siguiente ráfaga de paquetes y toda la cuestión de administración propia de la tecnología. Esto es algo muy importante. A pesar de que ahora tenemos más subcarriers, ahora se aumenta lo que vendría siendo el tiempo de símbolo. Esto es algo muy importante y también lo voy a mencionar un poco más adelante, pero al final esto lo que me permite es ahora empezar a llegar a tener comunicaciones más lejanas, en pocas palabras, cobertura. En la cuestión de la frecuencia, el multiplexado de frecuencia era un poco lo que estábamos hablando. Ya se estaba hablando de orthogonal frequency division multiplexing que se utiliza en N y en AC. En lo que vendría siendo el nuevo estándar AX se utiliza multiplexación en la frecuencia, pero también ahora aparece una nueva tecnología llamada OFDMA, que es distinta. Esta se llama orthogonal frequency division multiplexing, que en pocas palabras es multiplexación de frecuencia y OFDMA viene las siglas de orthogonal frequency division multiple axis. En pocas palabras ahora lo que estoy teniendo es múltiples accesos sobre frecuencia. Básicamente lo que está haciendo OFDMA era precisamente toda la tecnología de poder empezar a tener spatial streams. En pocas palabras estaba yo teniendo flujos de energía distintos o separados en el espacio. Con OFDMA no nada más tengo multiplexación en espacio, sino también ahora lo tengo en frecuencia. Algo muy importante que también lo voy a mencionar. La modulación. La modulación es básicamente entre mejor sea mi relación señal a ruido, mejor puedo tener todas las cuestiones de modulación. De tal forma que pues estas tecnologías son bastante viejas como el binary phase shift king, que en realidad eran las que me permitían tener velocidades de 11 megabits y todas esas que venían sobre tecnologías muy viejas. Después, obviamente, si lo empiezo a duplicar, tengo cuadratura de fase. Después ahora ya tenía 16 en cuadratura de amplitud modulada. En N llegábamos hasta los 64 en cuadratura de amplitud modulada, lo cual se aumenta en lo que vendría siendo AC, que llegaba a 256 quam, que vendría siendo cuadratura de amplitud modulada. Y en AX vuelve a haber otro brinco. Este brinco llega hasta 1024 quam. Básicamente, digo, es una cuestión en donde la modulación, lo que me permite, entre mayor sea la cantidad de símbolos que puedo yo interpretar en una sola transmisión, entonces me permite tener más cantidad de información sobre el mismo símbolo. Y eso es básicamente una también de una cuestión que me permite empezar a llegar a velocidades más grandes ahora en Wi-Fi 6. Una de las cuestiones más importantes fue el multi-user MIMO. El multi-user MIMO era lo que por primera vez en el Wi-Fi me permitía que varios usuarios estuvieran utilizando el mismo canal y la misma frecuencia al mismo tiempo. Para ser sinceros, hay que recordar que el Wi-Fi, por mucho que no nos guste, es un hub. En pocas palabras, es half-duplex, es decir, tengo que llegar y no puedo transmitir y recibir al mismo tiempo. En un periodo de tiempo tengo que transmitir, en un periodo de tiempo tengo que recibir. Y lo que pasa es que también los usuarios no pueden transmitir al mismo tiempo en la misma frecuencia, porque en última instancia eso es lo que me genera toda la interferencia. Básicamente con el multi-user MIMO ahora lo que se lograba, por ejemplo, en AC, que fue lo primero que se hizo, aquí es básicamente donde estamos hablando de AC Wave 2, que es casi lo último antes de Wi-Fi 6, es que básicamente ahora lo que hacía el Access Point es que podía mandar información a dos usuarios simultáneos en el mismo espacio de tiempo, en la misma frecuencia. Y eso era algo sumamente importante, porque ahora ya teníamos, y si ustedes se fijan en los access points, podríamos tener un 2x2 Wave 2 con 2, o 3x3 con 3 special streams, o 4x4 con 4 special streams. Lo que me permitía en Wave 2 es que el Access Point pudiera mandarle incluso a cuatro usuarios simultáneos información en el mismo tiempo. Analógicamente esto sería como si tuvieran uno unifil en el banco. Si ustedes se fijan en el banco, probablemente era muy ineficiente el tener las cajas, y entonces yo tenía el cajero en la caja 1 y tenía su propia cola. Y así, de tal forma que si yo tuviera una unifila y yo tengo un solo cajero, pues todos esperan a que el cajero termine hasta que atienda a ese cliente. Con AC Wave 2 lo que era, es que imagínense esta misma unifila, pero ahora tenías dos o tres o cuatro cajeros atendiendo a la unifila. Y eso era básicamente lo que estaba haciendo hace Wave 2. En AX vuelve a haber otro salto. Por primera vez ahora tenemos multi-user MIMO, tanto de downlink como de uplink. Ahora, simultáneamente, los dispositivos pueden transmitir varios dispositivos en la misma frecuencia al mismo tiempo sobre el mismo access point. Y el access point puede regresar a varios usuarios en el mismo tiempo, en la misma frecuencia. No podríamos llamarle que es propiamente un switch, pero por primera vez estamos haciendo esta división en donde podemos ampliar la cantidad de usuarios y servicios. Por último, una de las cuestiones muy importantes a mencionar son las frecuencias en las cuales funciona cada una de estas tecnologías. N, probablemente se acuerden, funciona en 2.4 GHz y en 5 GHz, las dos espectros de bandas no licenciadas. AC cambió todo esto. De hecho, no permite AC el funcionamiento sobre 2.4 GHz. Si ustedes ven un access point que diga 802.11 AC en 2.4 GHz, las está mintiendo. No existe. Nunca fue soportado AC más que en 5 GHz, jamás en 2.4 GHz. AX vuelve a retomar otra vez el espectro de 2.4 GHz. Entonces, volvemos a tener las dos franjas no licenciadas para el Wi-Fi en 2.4 y en 5 GHz con Wi-Fi 6. ¿Cuál es una de las cuestiones más importantes del Wi-Fi 6? Básicamente tiene que ver con la congestión de usuarios. El principal problema que ha tenido el Wi-Fi es que yo creo que nunca se creyó que fuera a tener tanta demanda de usuarios simultáneos el Wi-Fi. Si recordamos estos 20 años que ha pasado, cuando sale el Wi-Fi era como una novedad y la verdad es que hablábamos de tendencias como movilidad y como movilidad estábamos hablando de laptops, ni siquiera estábamos hablando de otra cosa. Todo se revoluciona en estos 20 años de tal forma que sale toda la parte de Internet of Things, toda la cuestión en donde ya no son equipos de cómputo lo que estamos conectando realmente a nuestro Wi-Fi. A nuestro Wi-Fi estamos conectando cámaras de videovigilancia, puntos de venta en restaurantes, estamos conectando las impresoras, estamos conectando las tablets, los smartphones, bueno, estamos conectando nuestro refrigerador, estamos conectando nuestra lavadora. Todas estas cuestiones, pues todas se conectan de forma inalámbrica. Y en espacios altamente conglomerados, ahí es en donde el Wi-Fi empieza a sufrir. A pesar de que teníamos velocidades bastante decentes, incluso con AC Wave 2 de hasta 6.9 gigabits por segundo, la verdad es que estas velocidades eran teóricas, estaban en laboratorio. Cuando estábamos hablando realmente de ponerlo ya en altas, en zonas de alta densidad, como aeropuertos, centrales de autobuses, auditorios, en donde hay una gran conglomeración de dispositivos, ahí el Wi-Fi empezaba a tener problemas. ¿Por qué? Porque obviamente toda la parte de lo que vendría siendo la eficiencia en la capa del control de acceso al medio, se reducía tremendo. Entre más clientes tengas, la eficiencia de esta subcapa se empieza a caer. Otra de las cuestiones que se empiezan a ver en toda esta conglomeración es que entre el 75% y el 80% de todos los paquetes en altas conglomeraciones son muy pequeños. Son paquetes sumamente pequeños. Entonces, el que yo te asigne, por ejemplo, un canal para ti de 40 MHz o de 80 MHz, cuando todos tus paquetes son demasiado pequeños, eso es un desperdicio en el tamaño de lo que vendría siendo el tamaño del ancho de banda de mi canal. Obviamente, entre más gente yo estoy teniendo, pues empiezo a tener una sobrecarga en todo lo que vendría siendo la capa de acceso al medio. En pocas palabras, toda esta cuestión de la contención de los usuarios, el poder yo estar diciendo, te toca a ti hablar, ahora te toca a ti. Toda la cuestión de collision avoidance que se utiliza en Wi-Fi también estaba totalmente incrementada. Y toda esta eficiencia en el Wi-Fi se ve perjudicada. Entonces, a pesar de que el access point podía tener velocidades de 6.9 gigabits por segundo, yo como usuario en realidad no estaba viendo mucho esta ventaja. Podía llegar a sentir todavía la red lenta. Y, bueno, pues obviamente toda la parte del airtime o el tiempo de aire, el consumo del tiempo de aire, pues lo que les decía, al ser un half duplex, pues un radio solamente puede estarle transmitiendo a un usuario en una determinada frecuencia específica. Y esto es básicamente lo que ahora AX es lo que viene a solventar en gran parte. AX es conocido como el High Efficiency Wireless LAN. En pocas palabras es el wireless de alta eficiencia. Y se hacen muchísimas modificaciones en la capa física, en la del control de acceso al medio, para poder hacer básicamente que el usuario final o ustedes como dispositivos sientan una velocidad incrementada de hasta cuatro veces mayor. Fíjense cómo cambia, ¿no? Porque de AC Wave 2, que tenía una velocidad máxima de 6.9 gigabits por segundo, a los 10 gigabits por segundo que tienes en Wi-Fi 6, pues no estoy incrementando cuatro veces más. Más sin embargo, todo lo que está siendo Wi-Fi 6 está ideado para que tú como usuario veas una velocidad hasta cuatro veces mayor individualmente. ¿Cómo está hoy en día el Wi-Fi 6? El Wi-Fi 6 apenas acaba de ser ratificado. Eso estaba esperando a que fuera ratificado a finales de este año. Acaba de ser ratificado ya como estándar. Entonces, ya se puede llamar el estándar Wi-Fi 6. Básicamente, ¿qué es lo que está pasando? O todas estas cuestiones que estamos haciendo en Wi-Fi 6, que me permiten esta alta eficiencia ahora en el medio. Una de ellas, como ya lo habíamos mencionado, es el Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Entonces, ahora, lo que estamos haciendo en este tipo de tecnología es dividir en el canal que teníamos antes. Si teníamos un canal de 20 MHz, ahora lo voy a dividir en varios subcarrios o en varios paquetes que pueden... o en varios canales pequeños que pueden llegar a ser de hasta 2 MHz. De hasta 2 MHz. Esto lo que me permite es empezarle yo a asignar sobre el mismo canal ahora canales más pequeños, mucho más chiquitos. Acuérdense que una de las cuestiones que se identifica dentro del Wi-Fi 6 es que todos los paquetes que tocan realmente la red son paquetes muy pequeños, no son paquetes grandes. Entonces, el yo empezar a dividir el canal en varios canales o en varios subcanales, ahora me permite asignar estos pequeños canales a cada cliente. Y esto lo estoy haciendo por cada unidad de tiempo. De tal forma que si yo tengo aquí 6 clientes, yo puedo asignar la mitad de un canal al cliente 1, la mitad del otro... del canal al cliente 2. Pero en el siguiente periodo de tiempo involucro al cliente 3 y estoy integrando al cliente 5. O puedo agarrar y dejarle todo el canal al cliente 5 dependiendo de cómo sean las demandas. Entonces, en forma dinámica, ahora el Access Point está asignando pequeños canales y asignando lo que vendría siendo el ancho de banda para los clientes que tiene que atender en cada periodo de tiempo. Esto es algo sumamente fuerte y yo creo que es de lo más importante dentro de Wi-Fi 6. Se sigue soportando todo lo que era el Multi-User MIMO o Multiple User, Multiple Input, Multiple Output. Básicamente, si ustedes se fijan aquí, lo que estoy haciendo es dividir el canal en el OFDMA. Lo divido en pequeños canales. Y el Multi-User MIMO lo que hace es dividir los Spatial Streams para que ahora los Spatial Streams puedan atacar a distintos usuarios simultáneamente. De tal forma que las dos tecnologías, por primera vez en Wi-Fi 6, ahora divido a los usuarios tanto en Streaming como en canales. ¿Qué otras cuestiones tiene importantes Wi-Fi 6? Tiene lo que se llama el Target Wake Time. El Target Wake Time es una cuestión que se utilizó en el protocolo 802.11AH, que era de administración. Y ahora lo que se hace es que se incrementa este tiempo. En pocas palabras, ahora los dispositivos pueden dormir más tiempo antes de tener que comunicarse con el Access Point. ¿Esto en qué me beneficia? Pues que es sumamente eficiente para cuestiones como el IoT o el Internet of Things. Si ustedes tienen sensores que se están comunicando ahora por Wi-Fi, estos sensores ahora pueden dormir más tiempo. Y el dormir más tiempo implica que mi batería aumenta. Una nueva cosa también que se aumenta en Wi-Fi 6 es llamado OBSS, o lo que son sus siglas, se llama Overlapping Basic Service Set. Esto básicamente lo que era es, si ustedes recuerdan, por ejemplo, en 2.4 GHz, en realidad tenemos 11 canales de 20 MHz, pero solamente tenemos 3 canales que no se traslapan. Tenemos el canal 1, el canal 6, el canal 11, por ejemplo, en 2.4 GHz. El problema de tener 3 canales, por ejemplo, en 2.4 GHz, es que cuando yo empiezo a poner los Access Points, pongo uno en canal 1, el otro lo pongo en canal 11, el otro lo pongo en canal 6. Y si tengo que poner el cuarto Access Point, pues lo voy a tener que repetir en alguno de estos canales que ya puse, ya no tengo otro canal. Lo que pasaba es que si estos Access Points empiezan a estar muy cerca, están muy cerca uno de otro, el problema es que ahora se empiezan a existir interferencias entre los usuarios que están de un canal atendiendo al otro canal. Y eso empezaba a tener problemas porque me empezaba a degradar todo el performance. En pocas palabras, si yo estoy en un canal, pero estoy viendo los 2 Access Points, estoy afectando a los 2 Access Points. Ahora, lo que estamos haciendo con esta tecnología es como agregarle una especie de identificador a ahora estos canales. Haciendo una analogía con colores, ahora imagínense que tengo el canal 1 verde, el canal 1 azul y el canal 1 rojo, por poner un ejemplo. De tal forma que el 1 verde no es igual al 1 rojo. Entonces, de tal forma que si todos los dispositivos que están comunicándose en el 1 rojo no están afectando ahora al 1 verde. Y entonces, me permite empezar a reusar mucho mejor el espectro de frecuencia en ambientes donde necesito tener una alta concentración de usuarios y por lo tanto de Access Points. Otra de las cuestiones que es importante es el cambio del CUAM. Básicamente, lo que yo tengo aquí son puntos o constelaciones, son conocidos como constelaciones, en donde yo tengo la cuadratura de amplitud modulada. En pocas palabras, lo que tengo es frecuencia y amplitud y dependiendo de cómo estoy mandando esta frecuencia y esta amplitud, me da un punto. Cuando yo mando una determinada amplitud a una determinada frecuencia, recae en lo que se llama una constelación. Y el yo tener, por ejemplo, en CUAM 256, lo que tengo son 256 combinaciones de amplitud con frecuencia. Cada una de estas amplitudes con frecuencia en 256 implica que cada valor de estos es equivalente a un byte. En pocas palabras, yo mando una amplitud y una frecuencia específica y estoy enviando 8 bits distintos. En el momento en que yo agrego esto, ahora estoy mandando un adicional, 2 bits más. Entonces, en cuando 56 yo estaba mandando por cada amplitud y por cada frecuencia, estaba mandando un byte. Aquí estoy mandando 10 bits ahora en cada uno de ellos. Y obviamente, entre más información yo envíe, pues más rápido es toda la cuestión de las velocidades a las que puedo yo llegar. Otra de las cuestiones es que ahora se tiene los símbolos que ya habíamos hablado. Los símbolos en AC, con respecto ahora a AX, son cuatro veces mayores el tiempo que dura este símbolo. El tener yo símbolos más grandes implica que puedo llegar más lejos. En cuestiones de exteriores, AX se va a ver beneficiado porque implica que puedo llegar a coberturas mucho mayores porque ahora mi tiempo de símbolo es cuatro veces más largo que lo que vendría siendo con AC. Y por lo tanto, puedo estar esperando la información con respecto a la propagación que tiene en la distancia. Es otra de las ventajas que tiene este AX. ¿Cuál es realmente la definición del multi-user MIMO? Y básicamente hablando de un poco, ahondando un poco en todo lo que hemos estado mencionando hoy en día. Un poco del multi-user MIMO implica, pues toda la cuestión de tener dispositivos transmitiendo en la misma frecuencia de forma simultánea. Como ya lo hemos platicado, a diferencia de un switch que viene cableado, el switch, si yo tengo un switch que son de 48 puertos y son gigabit internet, no importa. Todas las computadoras van a una velocidad de un gigabit. Cada uno de ellos sin importar cómo estén las otras. Es un switch. Están separados. En un hub, no. Entonces, el poder empezar a tener el multiple users implica que de alguna forma tengo que hacer esta división equivalente a lo que era en un switch de puertos. Ahora, esta división es un poco de lo que estábamos hablando. Hay dos cuestiones que se hacen ahora en AX. Es división por espacio en spatial streams y división por frecuencia con OFDMA en donde ahora estoy dando canales específicos para cada estación. Básicamente, estos canales que ahora doy con el OFDMA es básicamente, cada uno de ellos se llama un resource unit. Y en un canal de 20 MHz, ahora tengo 26 subcarriers, 26 pequeños canales de 2 MHz cada uno, en los cuales hay varios que no se utilizan. Hay unos que son de guarda, otros que sí, que llevan toda la información. Y otros que son para evitar el interference challenge, perdón, interference channel coexistence, si no mal recuerdo, se llama, ICCC. Y esto lo que me permite ahora es que yo divido, dependiendo de cómo esté mi canal, en la frecuencia yo puedo llevar, digamos, haciendo una analogía con este pequeño camión, yo tengo un camión que tiene una carga de 40 MHz, o puedo dividir este camión y puedo decir que son 4 cargas con 8 MHz cada uno, o puedo hacer 4 por 4 MHz más uno de 20, puedo dividirlo y decir, son pequeñas cargas. Y entonces, si se fijan, es un poco el equivalente a decir, si tú tuvieras un servicio de mensajería, pues tú tienes un camión, yo tengo distintos paquetes, distintos clientes, yo puedo hacer varias cosas con mi camión. Puedo dedicarle el camión completo a un cliente, si es que su carga es mucha, y entonces divido todo el camión y se lo doy a un solo cliente. O puedo agarrar este camión y decir, sabes que este camión va a tener varias entregas, porque son varios clientes que están simultáneamente en la misma zona, y entonces puedo decir, estos clientes tienen paquetes pequeños y este tiene un paquete grande. Y entonces empiezo a optimizar el espacio de lo que vendría siendo este camión en cuestión de una analogía con un servicio de mensajería. OFDM es exactamente lo mismo. Yo tengo el canal grandote y ahora este canal, dependiendo de la información que están mandando cada uno de los usuarios, yo puedo destinar este canal en distintos cargos y asignar distintos cargos a cada uno de ellos. De tal forma que puedes decir, yo puedo darles pequeños pedacitos o puedo dividirlo en darle la mitad del canal a uno y dividir mi otro resto del canal entre otros cuatro. Eso es lo que estoy haciendo. Y esa parte es una de las cuestiones principales que se está haciendo dentro del Wi-Fi 6 con OFDMA. OFDM, por su otro lado, al final es simplemente, tú también tenías los subcarriers, pero en OFDM, en tecnologías como 802.11n, como en AC, estas no las podías dividir para los usuarios. Tú tenías subcarriers y estos subcarriers me permitían tener una mejor inmunidad al ruido electromagnético. El yo tener frecuencias que son ortogonales, lo que me permitía es que, a pesar de que yo tenga pequeños subcarriers, toda esta parte que se traslapa entre un canal y otro canal, en estos subcarriers, que son subcarriers o canales adyacentes, como son frecuencias ortogonales, no importa. De tal forma que la tecnología, si ustedes se fijan, yo tenía los 20 MHz y estos 20 MHz estaban divididos en 64 subcarriers, 48 de ellos los utilizaba para mandar yo datos, 4 eran para toda la cuestión de administración propia de la tecnología y 12 eran totalmente nulos, es decir, no cargaban nada de información. Y básicamente estos me ayudaban todavía a tener una salvaguarda para la interferencia entre canales. Esta es una cuestión de cómo ha funcionado OFDM. Ahora, en N y en AC, básicamente el OFDM no puede hacer una separación de estos subcarriers de tal forma que cuando yo utilizo todos los subcarriers son dedicados el 100% a lo que es el usuario. Básicamente yo tenía lo que es el ancho del canal aquí estaban todos mis subcarriers en todo este ancho de canal, cada uno dividido, cada 312 KHz y básicamente en un determinado tiempo yo se lo dedicaba todo a cliente por cliente. Ahí tenía el cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, cliente 5. Así simultáneamente. Así es como funciona en todas las tecnologías anteriores. Básicamente con OFDM, ahora lo que hago es que básico es estos siguen siendo mis subcarriers. Sigo teniendo el tiempo, sigo teniendo el mismo ancho de canal, pero ahora lo empiezo a dividir estos subcarriers a cada uno de los clientes. De tal forma que en un tiempo se lo doy a 2 clientes, en otro tiempo se lo estoy dando a 4 clientes, en un tercer tiempo se lo estoy dando total a un solo cliente y así simultáneamente. De tal forma que ahora yo puedo decir que estos Resources Units, el Access Point es el que ahora los está empezando a asignar dependiendo de la demanda de información que tenga cada uno de ellos. Las separaciones, otra de las cuestiones de lo que tenía AC con respecto a X, es que ahora son mayores. De tal forma que ahora en un canal, si ustedes recuerdan, en lo que vendría siendo AC, N, yo nada más tenía 64 subcarriers en un canal de 20 MHz. Ahora en un canal de 20 MHz en AX, yo puedo tener 256 subcarriers y empezar a jugar con todas estas cuestiones que les estoy diciendo. De tal forma, todos estos subcarriers, de todas formas están divididos en subcarriers de datos, subcarriers pilotos, que son todos los que llevan la información, más de administración, y subcarriers que no son utilizados, que básicamente se utilizan para la salvaguarda de Interference Co-Channel. ¿Cómo lo hacen estos o cómo haces todas estas cuestiones? Dependiendo de la cantidad de usuarios que tú vas a administrar y a atender en el mismo tiempo, puede ser desde uno hasta nueve canales por 20 MHz. De tal forma que en canales más grandes de 40, de 80 MHz, yo puedo estar atendiendo hasta un máximo de 36 usuarios, 36 usuarios en el mismo tiempo, en el mismo canal. Entonces, si ustedes se fijan, en realidad AX empieza a ser por primera vez algo semejante a un switch. No estoy propiamente asignándole el 100% de los recursos a cada usuario en la misma cantidad del tiempo, pero sí estoy administrándolo de tal forma que si su información es pequeña, como se ha visto que ha pasado en el Wi-Fi, ahora sí estos usuarios ven un incremento tremendo de la velocidad. En pocas palabras, cada usuario, como son pequeños canales, en verdad ahora sí parece que el Access Point está 100% dedicado a mí. Es realmente la magia del Wi-Fi 6. Un poco de cómo está, digo, estas son cuestiones técnicas, hay cuestiones de cómo se están utilizando, pero básicamente dentro de todo lo que vendría siendo la información de lo que es la tecnología de Wi-Fi 6, dependiendo del tipo de, de, digamos, de etiqueta que yo estoy enviando en determinado tiempo, puedo decir cómo va a estar separado y quién va a ser o cuáles son los clientes y cuántos subcarriers estoy asignando a cada uno de los clientes. Entonces, si ustedes se fijan, pues aquí es un canal de 20 MHz y vean las posibilidades que puedo yo hacer de división para los distintos clientes en cuanto a unidades o recursos de unidades por cada uno que le estoy asignando. Básicamente ahora, con esto, lo que me permite es tener multi-user MIMO en download y en uplink. Esto es la primera vez que se ve en el Wi-Fi. Ahora, lo que estoy haciendo en el download, ahora estoy haciendo la separación por special streams y lo que estoy haciendo ahora en el uplink, estoy haciendo la asignación de frecuencias o de subcarriers para poder empezar a tener múltiples usuarios en el múltiples momentos hacia la AP y del AP hacia los usuarios. Hablando un poco más de lo que vendría siendo los colores de lo que les estaba yo comentando de los canales. Básicamente, lo que se tiene son determinados valores para definir si un canal es libre para hacer su transmisión o si existe interferencia y ahí es cuando los access points empiezan a saltar de un canal a otro, asignar potencias y todo lo que ya conocemos del Wi-Fi. De tal forma que lo que vendría siendo el carrier sense es un tipo de decir, bueno, por lo menos hay 4 decibeles de señal a ruido para yo detectar cualquier preámbulo de 802.11. Este vendría siendo como ustedes saben la tecnología de Wi-Fi está bajo una tecnología llamada carrier sense multiple access collision avoidance. Esto es realmente lo que se refiere con el carrier sense. Es por lo menos 4 decibeles de señal a ruido para detectar el preámbulo de 802.11. Y existe otro parámetro o otro valor que se llama Energy Detect que su límite es de menos 62 dBm para detectar no transmisiones de Wi-Fi sino transmisiones en específico a lo mejor de su microondas de las balastras de los motores en pocas palabras el ruido el ruido electromagnético ¿no? Este cuando yo estoy detectando ya ruidos de estos ese canal es totalmente inutilizable. En pocas palabras si ustedes ven lo que se hace incluso con tecnologías para evitar cualquier tipo de transmisión inalámbrica es hacer lo que es conocido como jammers ¿no? O los jammers básicamente empiezan a mandar un ruido muy fuerte dentro de todo lo que vendría siendo las frecuencias de tal forma que las hacen inutilizables. de tal forma que un poco de lo que está pasando con estos con estos tipos vean el carrier sense como el método para detectar lo que vienen siendo las transmisiones de 802.11 básicamente es wifi y vean el energy detect como lo que vendría siendo el método para detectar cualquier transmisión de RF en esa frecuencia no solamente de lo que es la cuestión de wifi ahora ¿cómo funciona realmente la interferencia? pues la verdad es que el RF se sigue no es que se vaya a a a a a detener el que yo esté viendo 4 decibeles mínimo para que yo pueda detectar lo que es una fuerza de o bueno una transmisión de wifi no implica que esa señal se para ahí sino que sigue y sigue corriendo más allá de tal forma que normalmente un access point es visto por lo menos al doble de distancia de la distancia que es operacional en pocas palabras un access point me genera un ruido al doble de su distancia porque así es como funciona el RF aunque ya no sea utilizable de todas formas esa energía está siendo ruido electromagnético en otro lado de tal forma que lo que yo veo es que todos estos traslapes estos traslapes en cierto momento ustedes saben que son necesarios son necesarios para el roaming son necesarios para para poder este hacer la cantidad de canales y la cantidad de dispositivos que cada uno de estos access points va a surtir pero desgraciadamente el que sea mucho más grande implica que empiezo yo a tener este problemas con el otro canal que está en la misma frecuencia este canal 1 con este canal 1 ya me está generando aquí una frecuencia en donde se están traslapando dos canales uno y aquí es en donde empieza a estar el problema porque todas las estaciones que estén acá van a tener que afectar de este lado y de este lado ustedes recuerden se llama carrier sense multiple access collision avoidance el collision avoidance implica que yo tengo que mandar mis vcoms diciéndole a todas las estaciones por cuánto tiempo voy a tener que estar teniendo yo usado ese canal de tal forma que si estoy en canal 1 y no tengo la separación entre más que canal 1 y canal 1 todos los que estén acá me van a afectar a todos los este usuarios que estén en este access point y los usuarios que estén en este access point ahí empieza a haber un problema entonces básicamente este lo que estamos haciendo ahora es el decir lo ideal sería que un canal 1 nunca se vea con un canal 1 ¿no? eso sería realmente lo ideal de tal forma que las transmisiones aunque van a llegar hasta este canal 1 y me van a afectar a todo este otro otro segmento si yo empiezo a separarlos con lo que vendría siendo el OBSS y puedo hacer ahora una separación por colores digámoslo así colores no es propiamente que sea así sino que ahora tienen un identificador un poco como pasa con una máscara de IP ¿qué pasa con una máscara de IP? si yo tengo una máscara esa máscara me implica que pueda yo ignorar todas las comunicaciones o todos los paquetes que no estén dentro de mi máscara hagan de cuenta que ahora lo estoy haciendo lo mismo pero ahora en la frecuencia este color o esta máscara que le estoy poniendo me permite que aunque yo esté en un canal 1 ese canal 1 no me voy a afectar con otro canal 1 porque de una u otra forma sé que tengo que ignorar todas las transmisiones del canal 1 que no pertenezcan a mi área de cobertura a mi color eso es lo que ahora estamos haciendo de tal forma que ahora si ustedes se fijan en lo que vendrían siendo los canales es de 5 gigahertz este canal 36 a pesar de que tengo un 36 que está nada más separado por este canal y por este canal este 36 y este 36 que ahora es verde y ahora es naranja son ignorados en todas las transmisiones y el siguiente color se va mucho más lejano de tal forma que aquí el RF ya no está llegando y entonces empiezo a tener esta evitar que empiecen a estar las estaciones viéndose unas a otras simplemente por el canal de tal forma que puede resolver toda la parte de interferencia entre canales con lo que vendría siendo los 4 dBs que vendría siendo el carrier sense eso es lo que estamos haciendo ahora con este con este tipo de colores de tal forma que ahora la interferencia entre access points pues en pocas palabras lo equivalentemente lo estoy subiendo es lo que realmente estoy haciendo ahora y puedo empezar a tener ahora access points que estén mucho más cercanos en el momento en donde yo necesite tener áreas con una densidad de usuarios muy muy alta pues ustedes recuerden a lo mejor si yo veo un auditorio una sala de exposiciones son espacios abiertos pero caben 2.000 3.000 personas en un espacio abierto no hay forma de darle yo cobertura a 4.000 dispositivos simultáneos con dos access points no hay forma de hacerlo con esto ahora lo que me permite es precisamente el poder tener en áreas de cobertura en donde estamos teniendo este tipo de problemas access points mucho más cercanos sin que sea ahora esta interferencia entre access points lo que me degrade la red un poco de lo que vendría siendo la parte del target wake time un poco de lo que les decíamos ahora los equipos pueden estar activos durante menos tiempo y pueden estar dormidos durante más tiempo y esto para toda la cuestión del internet of things es algo muy importante recuerden que una de las cuestiones más importantes de wifi 6 incluso con 5G ha sido si 5G en algún momento va a sustituir al wifi esto ya se había incluso escuchado con la parte de LTE si ustedes recuerdan que si LTE iba a matar al wifi y realmente no es que lo vaya a pasar pero empieza a existir todas estas cuestiones de sensores en donde ahora son por batería y toda la cuestión de tener ahora un target wake time con espacios de dormir mucho mayores me permite que los dispositivos de este estilo ahora vayan a ahorrar en la cuestión de energía por último la parte de lo que les comentaba de los frames que son más largos en pocas palabras antes teníamos 4 milisegundos como el espacio de duración o la duración de un OFDM un símbolo de OFDM era de 4 milisegundos con lo que vendría siendo AX se sube hasta los 16 milisegundos en pocas palabras se suman o es 4 veces más grande ¿qué pasa cuando yo tengo un espacio más grande de tiempo para detectar un símbolo? es básicamente lo que yo les decía puedo tener una cobertura mucho más grande ahora entonces Wi-Fi 6 también tiene esta mejora sobre todo para las comunicaciones en exteriores ¿cómo se ve realmente las proyecciones de AX contra 5G? por ejemplo una de las cuestiones que decíamos 5G sustituirá realmente al Wi-Fi y realmente es que el Wi-Fi existe todavía todo este nicho de negocios en donde va a ser sumamente difícil que el Wi-Fi o que el 5G lo vaya a sustituir la verdad es que es una tendencia que digo todos los que estamos aquí por lo menos en México y probablemente en gran parte de Latinoamérica estarán de acuerdo que si tú llegas a un hotel y tienes de todas formas tu paquete de datos a lo mejor con Claro a lo mejor con Telmex con el que ustedes quieran digo hay un cierto límite en donde pues sí para navegar si estás utilizando tu celular y a lo mejor estás utilizando tu red LTE pero ya cuando estamos hablando de decir ¿sabes qué? voy a hacer una videoconferencia voy a hacer una carga de un archivo grande oye no pues ya me cuesta ¿no? yo tengo un paquete de datos en donde me cobran por giga ¿no? entonces ahí es en donde realmente empieza a ser una cuestión en donde es muy difícil que lo vaya lo vaya a sustituir y si ustedes se fijan en las cuestiones de conexiones pues básicamente aunque las conexiones con 5G van a empezar a aumentar obviamente definitivamente jamás va a sustituir a lo que vendría siendo el Wi-Fi ¿no? es una cuestión de pues básicamente es mucho menor costo una implementación de Wi-Fi el espectro es no licenciado obviamente existe la posibilidad de tener una gama de espectro todavía que se está tratando de manejar arriba de los 6 GHz obviamente se puede hacer toda la parte de marketing digital que es una de las tendencias más fuertes que ha tenido el Wi-Fi entre el location based system con toda la parte de analíticos y obviamente toda la cuestión de pues los cambios en cuanto a ser modelos basados en servicios ¿no? y no tanto en una infraestructura como antes se hacía ¿no? entonces todo esto es lo que me permite dentro del Wi-Fi a diferencia del LTE que estas cuestiones no se permitirían entonces si ustedes escuchan por ahí si LTE o este o si 5G va a sustituir al Wi-Fi es sumamente difícil desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de retornos de inversión y de cuestiones que está atacando hoy en día el Wi-Fi realmente el Wi-Fi seamos sinceros cuando nos conviene hacer una sustitución de nuestra red no es de que ya se haya liberado el Wi-Fi 6 y ya todos corramos y tiremos todos nuestros access points ya nos sirven y vamos a cambiarlos todos por AX para ser sincero ustedes saben que la tendencia más fuerte de cuando es el cambio tiene que ver con toda la cuestión de los dispositivos móviles entonces a pesar de que se acaba ya de liberar como una cuestión de de estándar acaba de ser liberado como estándar quien dicta quienes van a estar utilizando más toda la cuestión de Wi-Fi 6 van a ser los dispositivos móviles actualmente esto ha crecido un poco más en tiempo curiosamente antes podríamos decir que nuestros planes estaban a 18 meses y cada 18 meses cambiabas tu smartphone con los nuevos smartphones y con el precio que tienen o sea estamos hablando de ya arriba de 1200 dólares hay los nuevos smartphones como los que son el Samsung Foldable pues el que ya se convierte como en tablet bueno ese está sobre los 2000 dólares entonces el tiempo que desquitamos ya nuestros smartphones cambió de lo que eran 18 meses y actualmente hay estudios en donde se están cambiando en Estados Unidos aproximadamente cada 26 meses en el Reino Unido se están cambiando cada 29 meses entonces yo te diría que realmente a pesar de que ya está el Wi-Fi 6 tú no vas a ver ninguna mejora con ningún otro dispositivo anterior no se va a ver se tiene que ver forzosamente con toda la tecnología cuando los dispositivos estén corriendo sobre AX si existen hoy en día ya dispositivos que están sobre AX sobre todo los nuevos estamos hablando del Samsung S10 del Note 10 si no mal recuerdo el iPhone 11 si no mal recuerdo el Huawei P30 son de los que ya vienen con AX pero si se fijan si siguen siendo de la gama alta entonces yo te diría que básicamente vamos a empezar a ver un despliegue más fuerte de lo que vendrían siendo Access Point AX probablemente como por mediados del siguiente año en donde ya empezaremos a hacer una instalación un poco más masiva es más o menos nuestra 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 visión y bueno este por mi parte sería todo digo ya estamos sobre la hora justamente ahorita entonces no sé si si tengan alguna pregunta alguna duda este si si les voy a abrir el micrófono y si quieren este comentar algo pues con muchísimo gusto no no les puedo abrir el micrófono bueno si lo pueden abrir ustedes por favor si tiene alguien alguna pregunta alguna duda sino también por el chat de cualquier forma si no si no si no hay ahorita alguna duda yo sigo este atento con ustedes mi correo electrónico es juan.cabrera arroba cambiumnetworks.com este me pueden escribir y con muchísimo gusto cualquier cuestión que que quisieran ustedes saber un poco más o o ahondar en alguna alguna algún tema específico de Wifi6 con muchísimo gusto estoy para para servirles y bueno por mi parte sería todo muchísimas gracias por estar en este en este webinar y cualquier cuestión estoy a sus órdenes muchas gracias perdón aquí hay algunas preguntas si todavía están déjenme y las contesto que están aquí déjenme ver a ver algunas de las preguntas que ustedes me hicieron pueden trabajar en la misma red AC y AX podemos tener APs con diferentes estándares para los temas de roaming AX y AC son backward compatibles en pocas palabras cualquiera AP AC o AX AX va a correr incluso todos los estándares anteriores esa es una cuestión que se garantiza por lo que vendrían siendo los estándares tanto de la IEEE 802.11 que es básicamente toda la parte de comunicaciones inalámbricas como de el este Wi-Fi Alliance que también permite toda esta cuestión de backward compatibles entonces no es tanto de que ya vayas a tener AX y ya no vaya a funcionar ninguno de tus dispositivos no todos siguen funcionando no nada más que como ya les comentaba no AX no vas a ver ninguna ventaja sino es que empiezas a ver toda la cuestión de tus dispositivos en AX los equipos de Cambium ya trabajan con Wi-Fi 6 estamos ahorita precisamente haciendo toda una familia de Wi-Fi 6 tanto en nuestra gama de CN Pilot como en nuestra gama de Cirrus y probablemente estén liberados todavía en algunos meses más ya les avisaremos con tiempo pero en realidad ahorita comercialmente hablando todavía no tenemos uno comercial que sea con Wi-Fi 6 ¿con qué versiones de Wi-Fi será compatible con todas con todas las que ya les había dicho tanto AC Wave 1 como AC Wave 2 la presentación sí 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 se las puedo compartir con mucho gusto nada más por favor pídansela a esta Rebeca o si no mándenme un correo a mi a mi correo es juan.cabrera arroba cambiumnetworks.com este alguna cuestión de cómo poderse volver partners con muchísimo gusto si quieren escríbanme igual en mi correo y con muchísimo gusto les puedo dar todos los datos para que puedan pertenecer a nuestro este a nuestro nuestro canal de partners y con muchísimo gusto les digo cuáles son los procesos y bueno ahora sí creo que son todas las preguntas que tienen por mi parte pues es todo muchísimas gracias buen día un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.